No, digo que Fernando coincide con el tema de la hembra Cuando vas a Florencia, la veías y salías como Asustado como leche, como viendo No, hay que respetar que Melena es la que no quiere ¿De novio? ¿Te habéis dejado, Fer? No, me enteré, me enteré una semana Bueno, a Flor tampoco me viste bola, o sea ¿Cuál es tu coincidencia? ¿Cuál es tu bola? A Florencia A Florencia, es que Mariano y Renzo Le manda un besito, Flor, mi amor Cualquier hombre